¿Por qué nosotros hacemos exactamente lo mismo, incluso más, y no se nos reconoce nuestro trabajo? ¿Es menos lo que hacemos? No, es lo mismo. La ETT tiene que aplicar a los trabajadores las mismas condiciones que la empresa cliente y la empresa de servicios no tienen esa obligación, ya que aplica el convenio de empresa, con las condiciones que sean, y sobre todo saltándose el convenio sectorial de referencia, haciendo una competencia, digamos, desleal, o dumping empresarial, que se llama.